El presidente, antes de irse a Brasil o ya estando en Brasil, mencionó que a su juicio Odebrecht debía ser impedida de contratar nuevamente con el Estado peruano y fue inmediatamente aplaudida por el APRA y todo esto. ¿Cómo manejamos ese dilema moral? Yo creo... Ese no es un dilema moral, es un dilema práctico. Es un dilema práctico. Pero también moral. Es que si tú quieres luchar en forma eficaz contra el crimen corporativo y en general contra la criminalidad organizada, tienes que tener forma de colaboración eficaz. Y la forma de colaboración eficaz está regulada por lo que se llama el derecho premial. Y en ese derecho premial, lo que te ayudan para tener información que puede ser decisiva, es sumamente importante. Y si además de eso, como en Estados Unidos ya es una cosa de rutina en todas las investigaciones que hace el Departamento de Justicia y la SEC, agarran a una corporación delincuente, la hacen confesar absolutamente todo, hasta su código genético, los obligan a pagar una reparación y sobre todo los obligan a hacer reformas profundas en su estructura corporativa que las convierta en corporaciones honestas. No las sacan del mercado. No las sacan del mercado en absoluto. ¿Y lo que dicen, por ejemplo, los sapristas que sigue contratando, digamos, sigue figurando en la OCE? No creo que hayan tenido ningún contrato nuevo en mucho tiempo. Ahora tiene que pasar. Pero, por ejemplo, Odebrecht se está contratando en Brasil, con Brasil. Odebrecht se está contratando en Estados Unidos, donde han hecho la... ... ... ...